El primero de los expedientes aprobados hoy por la Junta de Castilla y León es una muy buena noticia para Palencia, para la ciudad, al ser declarada Conjunto Histórico e incluir en su delimitación el Cerro del Cristo de Lotero, entre otros. Se ha atendido a la relación del casco histórico con su entorno y a sus especiales características y circunstancias y se han definido tres ámbitos diferenciados. Por un lado, el casco urbano y, por otro, los cerros de Lotero y el cerro de San Juanillo. Como hitos, estos últimos visuales y simbólicos que identifican y caracterizan la imagen de Palencia, que por su ubicación, un tanto alejados del casco histórico, precisan una delimitación especial aislada e independiente. Por lo tanto, una noticia esperada y deseada por los palentinos, que hoy ya es una realidad. El segundo de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para subvencionar al Club Ciclista Cadalsa, con 225.000 euros, para asegurar la celebración de la 33 Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León, que tendrá lugar del 20 al 22 de abril y que, en esta ocasión, el recorrido estará asociado al año jubilar teresiano, transitando por diferentes localidades y rutas de las que discurrió la vida y obra de Santa Teresa y su legado. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado varios expedientes para su aprobación, el primero de ellos para invertir 2,8 millones de euros en la contratación del Servicio de Lucha Integral contra Incendios Forestales para los años 2018 y 2019. Se trata de contratar una parte del operativo de las cuadrillas de tierra a través de la empresa Traxa, en la que se actuará desde 10 bases, 50 cuadrillas y 309 personas, una por provincia más dos en la provincia de Ávila. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la inversión de 2,4 millones de euros en obras de ampliación de las depuradoras de los ayuntamientos de Los Santos, en Salamanca y Coca, en Segovia. En ambos casos, la Junta financia el 80 % del coste de la obra y tendrán un periodo de ejecución entre 2018 y 2020. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 300.000 euros al proyecto de construcción del nuevo museo de Semana Santa en Zamora, subvención a la Junta por Semana Santa de Zamora para la redacción del proyecto de ejecución del nuevo recinto museístico. Asimismo, se ha aprobado la subvención por un importe de 112.000 euros para distintas entidades en materia de protección civil. Estamos hablando de la unidad canina de salvamento de Castilla y León, el grupo de rescate espeleológico y de montaña de Burgos, 15.000 euros, la brigada de salvamento del Bierzo Alto y la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil de Valladolid y la Asociación de Salvamento y Rescate de Castilla y León, 10.710 euros, 6.245, la Asociación Cultural en Miembros de Protección Civil Barco de Ávila y Asociación Motonieve de Urbión, 9.450 euros a la Fundación Santa Bárbara, 28.000 al Colegio Oficial de Psicólogos y 15.000 a Cruz Roja Española. Todas estas subvenciones permitirán realizar actuaciones en materia de protección y asistencia ciudadana por parte de los colectivos subvencionados. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación el apoyo con 700.000 euros a la restauración de 71 escombreras ubicadas en 42 municipios de la provincia de Ávila durante las anualidades 2018 y 2019 en virtud del convenio firmado con la Diputación de Ávila, con la que se intentará recuperar terrenos de 151 escombreras en la provincia. 50.000 euros irán al Ayuntamiento Palentino de Ampudia para mejorar el alumbrado público. Y 42.570 a varios ayuntamientos para ayudas al peregrino, ocho ayuntamientos y el Consejo Comarcal del Bierzo, que permitirán apoyar y realizar tareas de prevención, información y ayuda peregrino a lo largo del Camino de Santiago. Por su parte, la Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes. Estamos hablando de un millón de euros que en este Consejo de Gobierno se han aprobado para impulsar la investigación en el sistema sanitario a través de las universidades que fundamentalmente realizan investigación en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, 375.000 euros destinadas a actividades del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca a través de dos ayudas públicas, 254.854 para el impulso y la promoción de la investigación oncológica transversal y 120.000 euros para proyectos investigadores sobre mutaciones de genes que predispongan a padecer cánceres hereditarios. Estamos hablando de que en 2017 se realizaron 811 estudios genéticos en este centro. Asimismo, la propuesta de la Consejería de Sanidad se han aprobado 245.000 euros en subvenciones para apoyar la labor de estudios genéticos en cáncer hereditario y en farmacovigilancia en la Universidad de Valladolid. Y 395.000 en ayudas públicas para grupos de investigación sanitaria integrados en el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León a través de tres líneas de ayudas a las universidades de Salamanca y Valladolid. Y finalmente 9.300 euros a la Universidad de León para investigar sobre esclerosis múltiple. Como decíamos, un millón de euros en proyectos de investigación con universidades públicas. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una inversión de 1.329.863 euros con el que trasladar los ciclos de FP de las familias de hostelería y turismo que en este momento se imparten en Salamanca al Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés de la misma capital. Por lo tanto, traslado de ciclos formativos para permitir el crecimiento y la implantación en mejores condiciones de estos ciclos impartidos hasta este momento en las de la familia de hostelería y turismo en la escuela de hostelería. Nueve meses para entrar en funcionamiento este nuevo centro. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento de Aguilar de Campó para la contratación de trabajadores que realizarán obras y servicios con motivo de la exposición Mons Day, organizada por las edades del hombre. Se trata del apoyo a las labores que pueda necesitar el municipio como consecuencia del incremento de visitantes dentro del plan de empleo local. Esto se viene haciendo cada vez que hay una previsión de necesidad en un ayuntamiento. Serán 10.000 euros por trabajador, 20 empleos generados durante seis meses. Y, finalmente, también la Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación una inversión de 260.000 euros en obras de mejora de la envolvente térmica en el Centro de Formación Profesional Ocupacional en Burgos, financiado al 50% por la Junta de Castilla y León y 50% por los fondos FEDER. Estos han sido los expedientes que esta mañana se han aprobado en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. El acuerdo que hay sobre incendios forestales, no sé si nos puede dar una referencia de cuánto incrementa o si se mantiene, porque creo recordar que en los acuerdos del diálogo social había alguna partida para esto. Realmente, lo que se ha aprobado hoy es que se corresponde con un tercio de lo que es la cuadrilla terrestre, que es lo que se adjudica directamente a TRAXA como garantía y previsión de mantenimiento. El resto saldrá a licitación pública hasta complementar todos los efectivos terrestres. Si recuerdan, no hace mucho trajimos también la subvención para lo que eran los equipos elitransportados. Por lo tanto, se va avanzando en la aprobación de los expedientes que se corresponden hasta llegar al cien por cien. Pero, insisto, el resto será licitación pública y concurso de concurrencia competitiva. Sí, mañana es la manifestación de los estudiantes para pedir una sola prueba única para la EBAU. Y también algunas asociaciones de padres, de profesores, piden a la Junta la posibilidad de un cambio en ese examen para que puedan tener más igualdad con el resto de las comunidades. ¿La Junta está dispuesta a planteárselo? Bueno, la Junta lo que lleva solicitando y está impulsando desde el primer momento a propuesta incluso del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León, ambos de la mano, es que haya una EVA única en toda España. Hay un distrito universitario único. Lo razonable es que haya una EVA única y que se garantice la igualdad y la equidad en el acceso a la universidad por parte de todos los estudiantes del país o todos los que pertenecen y tienen posibilidad de concurrir gracias a ese ámbito universitario único. Por lo tanto, desde luego, apoyamos a los estudiantes y a las familias de los estudiantes que solicitan esa EVA única, insisto, y además, desde luego, entendemos perfectamente la manifestación y las reclamaciones que se están haciendo como no puede ser de otro modo. Nosotros somos los primeros que estamos solicitando esto. Es cierto que el resto de grupos políticos no lo están apoyando y debe ser una decisión nacional y de todas las comunidades autónomas. Hemos visto como el Partido Socialista en Castilla y León apoyó la proposición no de ley del Partido Popular diciendo que se solicitara la EVA única y el Partido Socialista a nivel nacional está diciendo exactamente lo contrario y, además, abandonando el marco de negociación para avanzar en lo que es el acuerdo y el pacto universitario y el pacto por la educación. Por lo tanto, es muy difícil avanzar cuando no tienes compañeros de viaje que realmente sean coherentes y mantengan el discurso en uno y otro sitio. Pero, desde luego, entendemos perfectamente y apoyamos la EVA única y lo que se puede es incurrir y solicitar a los profesores que tengan en cuenta estas circunstancias porque la Junta de Castilla y León no es quien pone los exámenes. Son cuatro profesores de universidad y cuatro profesores de los institutos. Desde luego, no es el modelo de Castilla y León un modelo en el que no haya rigor en los estudios. Todo lo contrario, si no, no estaríamos en los niveles que estamos en reconocimiento de nuestros alumnos en el informe PISA. Pero, desde luego, no entendemos para nada que, precisamente, ese esfuerzo y ese rigor y ese nivel educativo que tienen los alumnos de Castilla y León les pueda perjudicar a la hora de acceder a una de las universidades de nuestra propia comunidad autónoma financiada, además, con fondos de todos los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, rigor, sí, y comprensión por parte del profesorado también. ¿A qué se refiere? ¿Con qué le piden a los profesores a la hora de plantear estos exámenes? Bueno, ellos son los que ponen los exámenes, ellos son los que definen el número de estándares que entra en cada una de las pruebas. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León no puede incidir en lo que es la autonomía del profesorado. Pero sí, creo que el profesorado estará escuchando el clamor de los alumnos. Desde luego, no se trata de devaluar una prueba ni muchísimo menos, pero sí de que se tengan en cuenta las consideraciones de lo que está ocurriendo y de la situación en la que se encuentran los alumnos de Castilla y León. Sí, pero un análisis comparado de las diferentes comunidades, sí queda que hay en otras comunidades en las que se fijan menos estándares o se excluyen, por ejemplo, del examen de historia, fechas, mapas. ¿Esas directrices quién las fijan? ¿Los profesores? ¿O hay unas directrices generales que fije la Consejería de Educación y que los profesores tengan que adaptarse a esa base de mínimos? No, no, los profesores, los equipos que determinan los estándares, insisto, están formados por profesores de universidad y profesores de instituto. Los estándares, el total de los estándares los define el ministerio y esos son los que sirven para todas las comunidades autónomas. Y después, cada equipo formado por profesores de universidad y de instituto son los que determinan en cada asignatura los estándares que entran en la prueba de selectividad. Por lo tanto, por mucha intención que tuviéramos desde la Junta de Castilla y León, no tenemos capacidad, dada la autonomía que tienen. Y entendemos que, además, así debe ser. Lo que es cierto es que es muy triste que se den estas circunstancias y que quienes más preparados están, y no lo dice la Junta de Castilla y León, sino lo dicen todas las evaluaciones nacionales e internacionales de nuestros alumnos, precisamente por ese nivel de exigencia que garantiza su buena calidad educativa, se vean perjudicados, y sobre todo para acceder a las universidades de nuestra propia comunidad autónoma. En relación con este tema, ¿qué opina de estas declaraciones que ha hecho el rector de la Universidad de Extremadura, que dice que ellos no inflan las notas? Bueno, yo no sé lo que ha declarado el rector de Extremadura. Lo que sí me gustaría es que hubiera una eva única y que también Extremadura estuviera de acuerdo en que la prueba fuera la misma y hubiera equidad en toda España. Yo no sé si la actitud es de inflar o no inflar las notas. La realidad y los estudios que hay encima de la mesa demuestran que hay resultados bien diferentes y que las pruebas son bien diferentes. Están las preguntas, está el número de estándares, hay una serie de variables objetivas absolutamente que ponen de manifiesto las diferencias y la falta de equidad y de igualdad, que es lo que demandamos desde Castilla y León. Bueno, pero no me queda muy claro lo que le planteaba. Si usted fuera la que tuviera que decidir los exámenes, ¿qué les está pidiendo a esas personas que tienen que decidir los exámenes? ¿Que bajen el nivel a lo que ustedes hablan de otras comunidades autónomas? Yo no puedo decir lo que tiene que hacer el profesorado. Hay que buscar un equilibrio entre la exigencia y la posibilidad de no restar a los alumnos más preparados sus posibilidades de acceder a centros universitarios de su propia comunidad autónoma. Sí. En otro asunto, en el caso de la empresa Lindor, ayer decía la consejera de Economía que no puede intervenir la Fundación Anclaje porque la empresa no desaparece, efectivamente. ¿La Junta qué puede hacer? Porque son 147 empleos los que van a desaparecer y, bueno, pues no sé si la Junta puede hacer algo o realmente no puede hacer nada. Bueno, la Junta de Castilla y León va a intentar, lógicamente, interceder por estas personas. Es cierto que, en principio, tenemos la garantía de que la empresa no cierra, que se ha producido una fusión, con lo cual tienen un exceso de mano de obra y, además, una reducción de la actividad que lleva a cabo esta empresa, precisamente vinculada a lo que es el cobro de personas morosas, que como consecuencia de la crisis requirió más profesionales y que, en este momento, pues se reduce la actividad. Como consecuencia de la fusión y como consecuencia de esta reducción de actividad, se reduce la necesidad de personas. Lo que va a hacer la Consejería de Empleo es mantener reuniones con la empresa para intentar minimizar y que sean el menor número de trabajadores posibles los que tengan que ir a esta regulación. ¿Pero de qué forma? Negociando con la empresa para intentar que no se reduzcan tantos puestos de trabajo. Es lo que va a intentar, lógicamente, la Consejería de Empleo. En el caso de la dependencia, ayer presentaba la consejera que hemos obtenido, vamos, que somos los mejores, casi que nos salimos del mapa. Yo no sé si esta es la sensación que hay en la calle realmente de que no hay lista de espera de atención a los dependientes o es el proceso para que le den a uno la dependencia, lo que es muy largo y, efectivamente, así no existe lista de espera. Es que no concuerdan mucho los datos de ese 9,3 con la situación real de la calle que viven las familias. Vamos a ver. Lo que mide la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales son criterios absolutamente objetivos y utilizan los mismos para medir a todas las comunidades autónomas en los mismos indicadores. Por lo tanto, el hecho de que Castilla y León mantenga el sobresaliente, aumente la calificación, llegue a ese 9,3, en paralelo a la reducción de valoración en el resto de comunidades autónomas y de la media nacional, creo que deja claro y pone de manifiesto que el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta de Castilla y León está garantizando la atención a las personas dependientes con mejores indicadores de calidad, de tiempos, de reducción de esperas. Prácticamente no existe espera. Simplemente estamos hablando del periodo de gestión y de análisis, de valoración y de baremos necesarios por parte de la Administración, que, por cierto, también se han reducido bastante. Por lo tanto, el estudio absolutamente objetivo, elaborado por una asociación nacional independiente, formada por profesionales, creo que deja claro el nivel de atención a la dependencia que tiene Castilla y León y el que tienen el resto de países. Y esto es derivado del fruto y el trabajo de muchos años, de muchos profesionales, de las corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, entidades del tercer sector, liderado por la Junta de Castilla y León. Y es fruto de la mejora continua del sistema de dependencia en esta comunidad autónoma y del rigor en la atención y la prestación de dependencia. ¿Hay margen para mejorar? Por supuesto, la propia consejera lo decía, pero es que estamos en permanente mejora. Hay un indicador indiscutible, que es el que mide exactamente igual a todas las comunidades autónomas y determina que, mientras Castilla y León mejora los resultados, en el resto de España se reducen esos resultados. Por lo tanto, empeoran los servicios de prestación a las personas dependientes. La sensación de plazo, lógicamente, quien está esperando un día es un mundo, pero es cierto que no se puede acortar mucho más. Insistimos en que hay que seguir trabajando para recortar plazos, para mejorar prestaciones y en eso se está trabajando incluso el acuerdo del diálogo social. Siempre hay margen de mejora y apostaremos por ello. No se me oye. Sobre el caso de la profesora de religión que fue despedida por el tema de su trayectoria sentimental, vamos a decirlo así. En fin, ¿qué tiene que decir la Junta? Yo no conozco el caso. Es cierto que las sentencias las determina el sistema judicial. Por lo tanto, si la Fiscalía y el sistema judicial han determinado que el despido es procedente, habrán tenido elementos de juicio que yo desconozco para poder llegar a esa conclusión. Y sobre los purines, ¿sabe que hay una movilización de ganaderos en la consejería, creo que es a esta hora, por el tema de los purines, de la nueva normativa? Que, bueno, usted ya supongo que lo sabe, ¿no? Ellos están en contra de esta normativa porque les obliga a utilizar una serie de medidas que les supone un coste a mayores, ¿no? Bueno, realmente hay una normativa nacional derivada de una directiva europea que exige avanzar en la reducción de elementos que puedan perjudicar al medioambiente, en este caso los purines, y un trabajo que se está haciendo desde la Junta de Castilla y León y que se está compartiendo con las organizaciones profesionales agrarias para determinar, por un lado, el necesario cumplimiento de la normativa europea y la reducción del impacto al medioambiente, en el que todos estamos de acuerdo y en el que tenemos que avanzar, compatibilizarlo, como digo, con el periodo de tiempo que sea necesario para que las personas, los ganaderos que se puedan ver afectados, puedan tener tiempo suficiente e irse adaptando, teniendo en cuenta que, además, va a haber ayudas por parte del Ministerio para la adaptación de la maquinaria. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es trabajar para acompasar la necesaria reducción de los purines con el tiempo que necesiten los ganaderos para poder llegar a esa adaptación. En cualquier caso, las organizaciones agrarias lo conocen porque estamos hablando con ellos. Sí, había una reunión en el Ministerio sobre financiación autonómica técnica en la que se cerraba un poco todo el trabajo técnico y el director general hablaba el otro día de que en tres o cuatro semanas habría una propuesta del Ministerio. Yo no sé si tienen ya claro, por ejemplo, uno de los primeros escollos que hubo con relación al cupo vasco. ¿Ya le han explicado a la Junta los criterios, lo que demandó el propio presidente en una carta que tuvo en la resolución? ¿Ya tienen claro, al menos, ese punto de partida con el gobierno vasco, relacionado también con las ayudas que acaban de aprobar en el gobierno vasco para aumentar precisamente la totalidad, con permiso de paternidad, que, claro, tienen que ver con la financiación que dispone? No, los grupos técnicos han estado trabajando y valorando todo tipo de indicadores y de variables y esperamos que haya una propuesta de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que todavía no tenemos fecha. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo de lo que tiene que ser la financiación autonómica, lo que tiene que cubrir las prestaciones esenciales, atender a las personas dependientes. En Castilla y León no cuesta lo mismo que atender a las personas dependientes en una gran ciudad y eso se tiene que poner encima de la mesa. Somos más eficientes, somos más objetivos, realmente somos más ágiles. Hemos creado un diseño de trabajo en red que permite la atención a cada persona en lo que necesita y allí donde vive y eso tiene un presupuesto detrás bien diferente a otros modelos y, además, mejores resultados. Por lo tanto, creo que eso se tiene que poner en valor, al igual que el coste del sistema educativo, del sistema sanitario. Queremos seguir en escuelas de cuatro niños y queremos poder mantener los consultorios locales abiertos aunque haya solo 50 personas viviendo en el municipio. Por lo tanto, ese es el objetivo de Castilla y León. Si hay presupuesto para esto y, además, para garantizar que las personas del País Vasco puedan tener mayores beneficios y mayores ayudas, bienvenido sea. Si no, desde luego, tendremos que manifestarnos en favor de los castellanos y leoneses, que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa. No sé si conoce usted como Consejera de Agricultura la petición de la Alianza por la Unidad del Campo de León de disolver la Cámara Agraria de León porque dice que no sirve para nada. Bueno, realmente lo he dicho en varias ocasiones. El modelo de cámaras agrarias, realmente, en su momento pudo tener sentido y tenían funciones y competencias. En este momento no tienen ni funciones ni competencias. Pero es cierto que, así como otras leyes agrarias las disolvieron, la Ley Agraria de Castilla y León las ha mantenido sin financiación ni sin prácticamente competencias porque se deriva a las juntas agropecuarias locales y al personal público de los servicios territoriales de agricultura y ganadería en la prestación de esos servicios. Por lo tanto, es decisión de cada Cámara Agraria el objetivo y el reto. Si prestan servicios pueden cobrar por ellos, bienvenido sea, pueden funcionar. Pero, insisto, las funciones en este momento las están llevando a cabo técnicos y funcionarios de los servicios territoriales y apoyando a las juntas agropecuarias locales cuyo decreto regulamos a principio de legislatura. Quería preguntarle también por el tema del urogallo. La sentencia esta que se ha conocido del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla y León que declara el complejo de Villameca y legal en relación a la protección de este animal, ¿no?, del urogallo. ¿Qué tiene que decir? Pues que se estudiarán como todas las sentencias. Se hará un análisis del contenido de la sentencia. El fondo del tema no lo conozco, pero en cualquier caso, de todas las sentencias que llegan, se hace un análisis, se hace un estudio y, desde luego, respecto a las decisiones judiciales, no puede ser de otro modo, aunque en unas ocasiones las compartimos y en otras no. El próximo sábado, otra vez, la Marea Blanca, en Salamanca. Bueno, esto es lo de todos los días, parece, ¿no?, el pan nuestro de cada día, no sé. En esta ocasión tiene que ver con, parece ser, las plantillas y las listas de espera es lo que están fundamentando esta protesta, las largas listas de espera. ¿Cuál es el mensaje que se lanza desde la Junta? Me imagino que el de siempre, ¿no? No, mensajes dos. Se está trabajando para reducir las listas de espera en toda la comunidad autónoma, con buenos resultados y mejoras en toda la comunidad autónoma. Desde luego, tenemos que seguir trabajando para reducir todavía más la lista de espera, si bien es cierto que las listas de espera son un mecanismo estructural del Sistema Nacional de Salud y que en el resto de comunidades autónomas está mucho más tiempo esperando los pacientes para ser atendidos en el sistema sanitario. En cuanto a las plantillas, lo que le puedo decir es que el número de efectivos, el incremento del número de efectivos en el Hospital de Salamanca ha sido casi del 3% en los dos últimos años. Hay 95 efectivos más. Se sigue trabajando, lógicamente, pero se ha aumentado la plantilla del Hospital de Salamanca. Esto unido, además, a que el Hospital de Salamanca en este momento tiene la mayor inversión de la Junta de Castilla y León, no solo de sanidad, de la Junta de Castilla y León en todo lo que es la infraestructura del propio hospital. Estamos hablando de 300 millones de euros de inversión en las mejoras del Hospital de Salamanca. Por lo tanto, estamos en un momento de obras, de adaptaciones, siempre complicadas cuando estás prestando atención, pero creo que los ciudadanos de Salamanca, los almantinos, tienen que conocer que la Junta de Castilla y León, apuesta por el Hospital de Salamanca, trabaja. Hoy hemos visto varios proyectos de investigación para que siga siendo el hospital de referencia, que es incrementando las plantillas y mejorando las infraestructuras. Sí, es una inversión importante, pero que lleva muchísimos años de retraso, que a lo mejor eso también propicia que la gente salga a la calle. Y luego, cuando se compara por provincias la lista de espera, claro, no es lo mismo lo que espera un palentino, un soriano, una persona del área de Medina del Campo o del río Ortega a lo que espera un ciudadano de Salamanca, que tiene que ser operado en el hospital. Este mismo año hay una inversión de 38 millones de euros en los presupuestos en el Hospital de Salamanca. Por lo tanto, es cierto que son obras complejas, que llevan tiempo hasta que se inician las actuaciones, pero lo hemos podido ver en el presupuesto de este año, que insisto, ya hay 38 millones de euros. Y además han venido en paralelo varias inversiones de tecnología, como ustedes conocen perfectamente, para el Hospital de Salamanca durante este año, simplemente sin ir al año anterior. Lógicamente, cada hospital es diferente porque trata patologías diferentes, es un hospital de referencia, y el objetivo de la Junta de Castellón, de la Consejería de Sanidad, es mejorar las listas de espera en todos y cada uno de los centros, con sus diferencias y con sus dificultades. En los centros es más complejo que en otros, pero, desde luego, el objetivo, como pueden imaginar, del plan de listas de espera no es diferente en reducción de pacientes y en reducción de tiempos en el Hospital de Salamanca que en el resto. Gracias. 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 Gracias.